Muy buenas gente, estamos aquí con la misión de 8 de estamina, porque tenemos estamina a la mitad De Afro Luffy, que el primer premio son hacer más de 34.000, no, más de 50.000 de daño en unos cuantos turnos O sea, perdón, hacer 50.000 de daño en 34 ocasiones como mínimo Llevo un equipo doble killer, también otro equipo que funciona perfectamente es doble G3 O equipos de estos con el ataque por 3, 2 con 5 llevando a 3 pingüinos Y preguntaréis, ¿por qué llevas a Ain, por qué llevas a Kami y por qué llevas a Iceberg? Pues básicamente porque, como este equipo tenía poquita vida, lo que quería era traer personajes que tuvieran sockets de healing Y bueno, pues estos eran los que yo tenía con sockets de healing Y digo, pues mira, vamos a llevarlos, así por lo menos se usan una vez en la vida Así que la cosa es simple, hacer 3 fallos con estos 3 primeros, 3 peces y damos G3 Y luego reventar a estos muchachos Que básicamente, siempre les quitamos más de 50.000 Intentar siempre Bueno, aquí no lo he hecho del todo bien A ver No, tenía que haber pegado con el Killer que no tenía orbe al rojo Que ahí sí que haría los 50.000 de daño Pero bueno, no pasa nada Y El killer al 99 A cualquiera que, a cualquier tipo le quita Más de 50.000 Le quita 50.600 creo Así que, eso es una gozada Evidentemente a un rojo pues Le quita 100.000 Y a uno verde le quita 25.000 Cuidado, no le peguéis Si no tenéis orbe con killer No le peguéis a un A un verde Intentarle pegar con Arlong O si no, dejarlo para la siguiente tanda de 3 golpes La verdad es que Vamos a pasarlo de sobra seguramente Y como siempre el premio son Con 3 gemas Uy, creía que la tortuga no la iba a estallar El premio son 3 gemas Y Bueno, tortugas de antes Y si llegas a 34 Uy, ahí me he quedado un poquito cerca Con Arlong Si llegas a 34 te dan además un forbidden tome Mucho cuidado Con Luffy Tenemos que llegar con 8.000 de vida Porque la intención principal es aquí Matarle En este primer turno La verdad es que Los sockets ahora mismo O sea, los orbes no me acompañan Así que Quitamos 50.000 65.000 Y 80.000 3 3 golpes más Así que Si tenemos más de 8.000 de vida Ahora sí que sí Deberíamos de matarle 1 2 Y Reventamos Al Usup Del fondo Para que, bueno No haga especiales Nos quita 8.000 Y ahora con el Sunny Le terminamos de matar Porque todavía le quedaría Otro turno de protección Así que Fácil También podríamos llevar Algún personaje de De estos con veneno Uno de los 3 Esto es un Kreg Por ejemplo Con veneno Y le terminamos de reventar Tampoco pasa nada Así que No sé Vamos a ver Cuántos Tenemos Es el primer intento Así que vamos a ver Best score 40 Reventado Reventado Afroluffy Vale 15.000 De recompensa Acumulados Que bueno No sirve para nada eso Pero Ahí está La tortuga roja Voy a hacerlo 3 veces 12 veces El Cotton Candy 34 Las gemas Que está muy bien Y el Tomo Para un socket Para uno de vuestros Legends Así que Espero que os ayude Y un saludo chavales Os ¡Gracias!